En acciones coordinadas con autoridades de seguridad de Morelos y también del Estado de México, el día de ayer por la tarde, en el municipio de Temisco, fueron liberados los tres jóvenes provenientes de Ocuilan, Estado de México, de 24, 27 y 18 años de edad. Estos jóvenes fueron privados de la libertad el pasado domingo 10 de febrero. La Fiscalía Mexiquense informó sobre la detención de una persona presuntamente responsable por estos hechos. El día de ayer por la tarde se obtuvo un resultado positivo de liberar a los tres jóvenes, mismos que en coordinación con la unidad antisecuestro se entregaron ahí para seguir su trámite correspondiente. Lo que sabemos es que ya sus familiares llegaron y bueno, es la parte más importante de lo que pasó el día de ayer.